¡Suscríbete al canal! 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 Así suena este bonito bocorrín El abajeño puertero Ay, ay, ay Muchos cariños Todo Guajaca Y es la banda láser Claro que sí Así es corriente y no se me agüite Hayle más un saludote Mi compa es Ay, ay, ay A huevo, cariños Por supuesto Con la reina de los hombres Una láser Ay, 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 ay Ay